Top 3 criptomonedas que están acumulando las ballenas, alguna va a sorprender, ¿qué está pasando con Pancake? Cake que está a tope y hay una razón muy importante, vamos a ver cómo ganar Cake by the face, haciendo alguna cosilla pero sin dar tus datos, estamos hartos de dar datos y por otra parte tenemos a BlackRock que ya oficialmente ha solicitado ese ETF en spot de Ethereum, esto, ojo, el precio objetivo para final de ciclo de Ethereum empieza a subir y a la chita callando, poca gente habla de él, pero ahí está, no os perdáis a Ethereum, cuidado, va a rendir más que Bitcoin como siempre suele hacer y como lo van a hacer prácticamente todas las altcoins, ¿qué pasa? que la solidez de Bitcoin y dentro del super riesgo que son las criptomonedas bueno, pues cuanto menos riesgo, pues más Bitcoin, ya sabéis, cuanto más riesgo, menos Bitcoin y más altcoins, depende del momento que tengas tu cartera así deberás hacer, aunque pienso que el equilibrio siempre debe estar ahí, ¿vale? si evidentemente tenemos una cartera pequeña, arriesgaremos un poquito más para intentar hacerla crecer pero no todo el mundo lo va a conseguir si quieres conseguirlo, quizás podamos hablar en fin, la idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que la sufre, sino los demás y esto es complicado, porque, sobre todo por esas personas que tienen una opinión y quieren que tú cambies la tuya y además que, oye, que sé que esto, que yo te digo que pero qué tontería estamos diciendo tú tienes tu opinión, yo tengo la mía la tuya es respetable la mía no, porque tú no la respetas pero a mí me da igual, yo respeto la tuya, aunque me parezca una estupidez pero te respeto, ya está punto, y así debe ser en fin, están los mercados muy interesantes porque me dicen, oye, no dices nada de Bitcoin es que ha bajado un 4%, en máximo eso que ha bajado de momento tampoco es llamativo igual que, bueno, pues hay una caídita ahí en Ripple pero todavía me falta, me falta un poquito no es, sí, bueno, es comprar un par de puntitos para hacer trades pequeñitos y bueno, ya veremos si cae más pues más, pero de momento no lo veo interesante ahora lo vamos a ver y vamos a ver dónde estamos porque es que, a ver yo dibujo muy mal, pero más o menos es que ha ido ahí, ¿dónde tenía que ir? y vamos a ver dónde puede ir y dónde puede rebotar, ¿vale? vamos a hacer las mediciones a ver qué TP nos da qué objetivo nos está dando estos moñitos que está haciendo Bitcoin a ver si, bueno, pues por lo menos estar preparado, ¿vale? lo que decimos siempre tienes que estar atento y desear siempre que pase, vaya todo a lo mejor pero para estarte preparado para lo peor ya está, tan sencillo como eso así que venga chicos, comenzamos bueno, señoras y señores en el culo tengo flores aquí tenemos a PancakeSwap que lancha un hub de Crypto Gaming y puedes ganar Cake bueno, es en multichain en un exchange descentralizado ha pulsado, ha hecho se ha metido dentro del mundo de los juegos y bueno, pues aquí tenemos unas cuantas cositas donde podemos hacer os voy a dejar por aquí debajo el link, ¿vale? para que le echéis un vistazo el que quiera pues que vaya al Marketplace de PancakeSwap creo que está interesante es PancakeSwap.games aún así, bueno, os lo voy a dejar aquí para que le peguéis cuatro vueltas y creo que es interesante los que sois más jugones y los que le pegáis bastante a los juegos pues creo que quizás sea un punto interesante para de aquí a final de ciclo pues sacar unos cuantos Cakes haciendo pues lo que a lo mejor te gusta ¿vale? ¿qué pasa? que originalmente este DEX ha sido sobre BNB pero ya está admitiendo Cake Ethereum Polygon Base y Arbitrum ha estado trabajando a la calladita a la chita callando Cake y oye, pues a lo tonto ya admite un montón de redes ya en el ciclo pasado admitía dos o tres pero ahora fijaros Arbitrum es súper importante porque es muy barato transacciones muy muy baratas así que bueno, en principio bien y desligándose un poquito la dependencia de BNB que tenía que esto era algo bastante importante por otra parte vamos a las ballenas bueno, no vamos a ver primero lo del tema de BlackRock ¿vale? que ha presentado entre la serie el formulario ya para el ETF de Ethereum al contado súper importante esto igual ayuda mucho para que a lo largo del ciclo Ethereum llegue a un precio importante creo que su precio objetivo para mí va a estar rondando los 10-12 mil dólares así que bueno luego ya cada uno que hay que tomar sus decisiones ¿es un por 5 o un por 6? sí, yo creo que es un por 5 o un por 6 Bitcoin a lo mejor es un por 3 por 4 por eso digo que va a rendir más y como hay un montón de criptos que seguramente harán un por 10 otras un por 8 hablo de las principales hablo de estas que pueden hacer un boom que bueno por eso son bestiales como no sabemos exactamente la que es yo prefiero ir con mi cartera y luego pues con unas poquitito ya nos lo jugaremos por ahí a los chinos además suele haber bastón de chinos en esos proyectos bien ¿qué altcoins están comprando las ballenas esta semana? pues han tal y como lo enfocan aquí no, es que están salvando las ballenas para que no se vaya a hacer o no sé qué y no es así simplemente las ballenas tienen mucho interés en alguna de las altcoins que hay en primer lugar FTT después de las declaraciones de Greg Gensler no solamente ballenas han comprado FTT mogollón sino que os digo que hoy no sé si ha sido hoy o ayer BitMEX ha listado el futuro de FTT contra USDT ¿vale? y contra Bitcoin o sea que ahí está es cuando el río suena agua lleva y posiblemente FTX vuelva a renacer de sus cenizas y ahí esté están intentando levantarlo yo creo que sería buena cosa así que bueno ya iremos viendo poco a poco por otra parte también tenemos a XRP dice que las ballenas se evitaron que Ripple se cayera por debajo bueno en fin las ballenas vienen un buen precio han dicho venga vamos a comprar evidentemente me falta todavía un poquitito para comprar un poco más así que bueno también han comprado Ripple tenerlo en cuenta y Ape ApeCoin bueno aquí ya evitan que llegue a cero o sea ya sabéis que aquí cuanto más catastrófica es la noticia más te llama la atención ¿no? entonces bueno muy importante los que estáis con los monitos que yo sé que hay bastante gente que ha estado un poquito giñado con el mínimo histórico que marcó luego venga se ha recuperado un 40% pero creo que tiene que tirar todavía bastante más arriba para que mucha gente por lo menos recupere la pasta metida y a partir de ahí bueno pues esperemos a ver es importante muchas veces cuando reseteas cartera cuando tienes bastantes pérdidas unas pérdidas importantes en algún valor que está generando dolor un dolor que es innecesario ¿vale? totalmente innecesario lo eliges tú pasarlo a lo mejor llamarme así un poco pirado ¿no? has entrado en dólares y no te estás desesperado coño salte de eso en bitcoin o en ethereum en la que más rabia te dé de las que tengas pares en ese exchange y por lo menos tienes ese dinerito en bitcoin que evidentemente sabemos como acabo de decir que a lo mejor no se recupera que los monitos a lo mejor te hacen un 80x yo que sé no lo sé y bitcoin te hace un 4 o un 5x no lo sé entonces pero por lo menos tienes algo si se va a la mierda del todo no tienes nada pero bueno solamente deciros que enfoquéis muchas veces y que miréis las posibilidades de alguna vez saliros como puede pasar hoy hay trades en los que es mejor salirse en bitcoin ¿por qué? porque hay altcoins que se han disparado mucho bitcoin ha retrocedido entonces ese diferencial lo tengo en bitcoin después seguramente esa altcoin va a corregir y bitcoin va a subir hago un 2x1 trade completo trade comancy en fin vamos al mercado ¿cómo está el mercado? pues el mercado está muy chulo bueno xrp que lo tengo por aquí en mis líneas espero que caiga un poquito más y por lo menos un poquito más que luego cae más pues ya veremos por el momento un poquito más a los 0.60 para hacer alguna comprilla por ahí bitcoin por cierto alguien me ha preguntado hoy que cuando voy a dar una lista de compras yo voy a dar la lista de lo que yo voy a comprar en muy pocas cantidades ¿vale? ya explicaré bueno ya lo he explicado en varios vídeos pero bueno ya explicaré el equilibrio de cartera para que nadie se lleve en años pero vamos que más allá de un 10% en altcoins en mi cartera no en altcoins de la lista que voy a dar no en altcoins a lo mejor de las que ya tengo que sí que tengo puedo rondar eso pero más no otra cosa son trades yo digo altcoins para acumular a lo largo del periodo ¿vale? bien de momento bitcoin muy bien se ha venido justo al 50% del canal y ahí he intentado empezar a rebotar vamos a ver si puede y si lo aguanta si aguanta la zona si pierde el 50% ya sabemos que tenemos zona 1 35.950 zona 2 en la línea de tendencia donde ya bueno pues varias veces hemos rebotado pues más o menos sería aproximadamente los 35.600 si los pierde pues ya sabemos dónde tenemos el siguiente 34.500 y si los pierde ay que maravilla que ganas tenéis de los pierda cabroncetes que lo sé yo fijaros muy bien más que en el precio fijaros dónde puede haber un soporte importante bueno importante dentro de las medidas que estamos tomando que tampoco son soportes importantes el importante está ahí en la zona de 32 31.5 ver cómo están los R6 que de momento en una hora puede descargar bastante en 4 horas bueno está ahí tonteando con el 50% y en diario ¿vale? todavía está bastante arriba está bastante arriba se va a venir a una zona que le puede hacer de soporte más o menos en torno a la zona de 60 61 pero ¿qué tenía que generar? divergencia mayor divergencia diaria y ahí sigue haciéndola así que muy bien muy bien por el movimiento recordar cuando estamos en una tendencia alcista como norma general ¿dónde se va a mantener Bitcoin? en RSI por encima de la zona del 50% puede perderlo vuelve a subir vuelve a caer puede perderlo un poquito más venga así ya vuelve a subir vale vuelve a caer vale más o menos es esto cuando estamos en tendencia bajista ¿qué hace? viene se viene aquí retestea la zona de 50% la pierde baja vuelve a la zona de 50% la testea un poquito la baja vuelve a bajar y así sucesivamente ¿vale? es como suele más o menos de vez en cuando sube y dice ah mira que voy y hace oh no y aquí empieza a hacer un montón de tonterías ¿vale? y te funde entonces que veáis un poquito ese movimiento y ojo ¿dónde estábamos llegando? porque esto es súper importante ¿vale? esto que vamos a ver ahora mismo es importantísimo en el RSI semanal ¿vale? estábamos hiper arriba ¿vale? debía haber un descanso y creo que debe haber un descanso con ese retroceso pero claro y tanto fumo en el mercado que es complicado entonces hay que estar atentos porque en cualquier momento puede dar un un microsusto pues hay gente que se ha dado un microsusto pues con lo que ha bajado que tampoco es que vamos a ver de máximo a mínimo de esta semana en el niveles rojos esto es así a ver estoy yo con el pincelito más o menos ha sido un 8% es decir nada naste de la plasti o sea tampoco está bien que pare un poco después de la subida que ha tenido y a mí me raya más que después de todo lo que llevamos de subida que desde los mínimos histéricos hemos hecho aquí un 144% prácticamente jodo no ha habido una corrección importante aún aquí tuvimos una primera con un rebotillo pero vamos son todas más o menos en el 20 20 y tantos todavía no ha habido esa corrección que ya sabemos que ya conocemos un poquito bien por encima del 26 al 32 o al 40 depende del momentum bueno ya veremos cuando llegue lo vamos a notar y nos lo vamos a pasar muy 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 bien en principio de momento parece que el 50% del canal que muchas veces ha hecho de resistencia pues ahora igual que aquí hizo de soporte pues aquí parece que quiere hacer el soporte parece solamente parece vamos a ver cómo son las siguientes velas de 4 horas y veamos muy bien el volumen vale de momento volumen volumen lo que se dice volumen no hay vale bien qué pasa con el resto del mercado bueno pues el total market fijaros de momento sigue acumulando por encima de la zona de 1,35 vale o sea que muy bien en ese aspecto bastante bien potente con dinerito la dominación de bitcoin como es lógico cae cae bitcoin pero altcoins no se creen algunas de las altcoins no se creen esa caída y ellas siguen a su rol y hay confianza en el mercado no hay no hay no hay una predicción o no hay esa desconfianza de que en cualquier momento el mercado se puede desplomar y hacer una caída grande 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 eso me gusta porque cuando hay esa confianza es cuando viene la hostia no ahora todavía es que no ha habido yo creo que no ha habido el fomo suficiente pero bueno de momento estamos muy bien fijaros como está la dominancia de bitcoin tremendo tremendo fijaros vale porque como os he dicho antes en la de ethereum vale 17,61 17,60 después de caer a la zona de 17,10 rebotó a 18 y pico ahora cae y tiene de momento mínimos que van a ir ascendiendo poco a poco seguramente recupera la zona de los 20 y recordad que bitcoin bitcoin está apoyado por ya no ya no por la banca etc, etc que sí que también sino por las administraciones públicas en general tienen mucho software corriendo por la red de ethereum y es un valor que está ahí nos guste o no nos guste hay gente que le gusta más gente que le gusta menos luego tenemos a Solana intentando competir pero bueno eso es una cuestión para años vista vale poco a poco que creo que si llegará a muy buen puerto también pero bueno pasito a pasito vale no nos volvamos loco pero no perdáis de vista esa dominancia porque bueno pues nos puede dar alguna que otra alegría por otra parte bueno el dólar index haciendo su reposo está intentando soportarse en esa zona y las altcoins pues unas bien y otras también es decir Cirrus que estaba subiendo esta mañana un poquitito más ha llegado a la zona objetivo y a bueno pues a ver si va a consolidar por debajo de esa resistencia que es lo que debería hacer porque si no está como loco FAN también GERN FINANCE un 17-80% está tremendo de momento todavía no ha llegado a zona objetivo pero sí al pivote al que tenía que llegar así que muy bien objetivo cumplido que lo he dicho pero que no se extrañe por la escasez que tiene GERN FINANCE tiene muy poquitos tokens igual que por ejemplo quien más así bueno unas pocas tiene muy poquitos tokens ahora mismo se me va la pinta con tanta con tanta cripto vale entonces bueno es por eso por lo que esa escasez le hace importante CAS que refresca más sigue a tope no tiene pinta de querer parar el volumen también sigue brutal ha ido 13% RND 12.57 hace muchísimo tiempo que no la veíamos y muy bien está haciendo muy muy bien FANTOM 10% rompiendo esta línea de tendencia tiene que cerrar por encima sería lo suyo y mañana bueno pues corroborará esa subida con una vela por encima de la línea de tendencia Avalanche también 9.90 Shushi 9.88 10% consolidando muy bien todo este subido aunque pegó dos días que fue tremendo RTM RUNE 582 también justo ya ha tocado donde tenía que tocar así que objetivo cumplido que va más arriba maravilloso pero para mí ya es objetivo cumplido ShiaCoin Bunk Melos también lo tenemos por aquí que sigue ahí en su línea de momento no ha fallado en la línea de tendencia ni ha ido a tocarla con lo cual para mí no tiene mayor interés tengo por aquí para ver porque habéis pedido ahora veremos algo contra Bitcoin también Norroot Doge Doge está Doge está tremendo toda esta zona de acumulación es muy parecida a la que ha hecho Link una vez que rompa la zona de 10 centavos de dólar que yo creo que la va a romper ojo con Doge ojo con Doge tiene una zona muy importante de resistencia la zona de 16 pero claro desde donde estamos ahora hasta la zona de 16 estamos hablando de un 100% entonces la verdad que hay veces que no hay que complicarse tanto la vida con algunos tokens que van saliendo que tal que cual y eso que nos la complicamos pero en los que ya están aquí y ya tienen camino ya tienen un recorrido ostras pues hay veces que hay oportunidades muy 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 claras ¿vale? Atom también anda por aquí vamos a ver a ver vamos a ver aquí contra Bitcoin tenemos mira por ejemplo Maker es otra de las que tienen muy poquitos muy poquitos tokens sabéis que me gusta mucho tratearla y la verdad es que técnicamente lo hace muy muy bien y al tener tan poquitos tokens enseguida pues tira Melon contra Bitcoin como te gusta eh lo Melon vamos a Melon vamos a Melon aquí está Melon contra Bitcoin Takatash bueno de momento no ha roto la línea de tendencia que tiene que romper así que no está muy allá perdió esta siguiente zona que veis que fue aquí una zona de resistencia resistencia aquí se soportó fue arriba una vez dos veces y la ha perdido así que de momento exceptuando un pivote que tiene que es este que hay aquí intermedio en la zona de 403 satosis pues ya nos iríamos más o menos a la zona de 334 335 satosis donde debería de hacer un buen rebote creo que si sería una muy buena zona de compra si llega hasta ahí abajo así que bueno simplemente preparar la escopeta y bueno pues meterle unos satosis para ese par ¿cómo se las gasta en el mercado alcista? pues ya lo vimos fijaros eh esto es esto es el año 19 esto ya es mayo del 20 aquí llego en septiembre del 20 retroceso marzo del 20 y fijaros donde estuvo ya en junio del 21 y septiembre del 21 esto es una auténtica barbaridad desde que hizo estos mínimos aquí hasta esos máximos aquellos máximos fue un 2137% a mitad de camino 428% ¿vale? yo no digo y no sé si va a llegar ahí arriba pero desde donde está en este momento hasta una zona bastante lógica que sería esta resistencia que tenemos aquí marcada en rojo estamos hablando de un 200% quizás te parezca poco quizás te parezca mucho no lo sé pero ojo ahora si viene a este mínimo la cosa cambia bastante ¿por qué? porque simplemente llegar a esta zona de resistencia ya sería un 127% y llegar a esa zona roja ya estamos hablando prácticamente de un 300% bueno ahí está Melon que ya nos ha dado muy buen rollo y contra el euro euro también ha trabajado muy bien en su momento o sea que bueno pero cuando se pone en un mercado alcista es una auténtica locura luego ya pues cada uno toma las decisiones que quiere bien dicho esto vamos a ver cómo cierra bitcoin la vela diaria importante ¿vale? porque bueno en el diario pues tenemos una vela a medio camino pero bueno de momento si no tiene un cierre por debajo de este inicio de vela que hubo aquí no pasa nada si abrazase el anterior bueno pues ya podríamos empezar a pensar en cosas más grandes de caída pero bueno de momento tampoco hay mucho volumen no es no es especialmente importante el volumen vemos que está cayendo el volumen quedan seis horas evidentemente posiblemente al final vaya a ser igual que el de la vela verde eso es bueno 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 no es pero el intercambio es lo importante pero fijaros como a medida que hemos ido subiendo aquí los grupos de volumen pues tampoco es que hayan crecido quitando esta mecha que tuvimos aquí más o menos se han mantenido quizás este último es el más flojillo pero bueno ahí están ahí están ¿qué hace falta? pues una noticia hace falta algo distinto ¿por qué? porque el dinero se ha ido a otro sitio ¿vale? ¿cómo está por ejemplo que no lo hemos visto nuestro querido señor SP está cero y después del pepinazo que metió pues mucho de ese dinero está en esas empresas está ahí y están esperando a que haya otro movimiento rompa estas zonas y ya se vaya a la zona de 4.600 posiblemente ahí sí que haya bastantes ventas suele pasar ¿vale? por el miedo siempre tejan un poquito pero por el miedo a una no ruptura del máximo relativo anterior y que flojee pues bueno pues es lo que tiene vamos a ver qué pasa con acción de gracias la cena de los cuñados que hay seguramente pues bueno se vaya a hacer bastantes intercambios y a partir del día siguiente podamos empezar a ver alguna cosita así que bueno chicos, chicas como digo siempre invertir como chacote la guardar liquidez porque las oportunidades van a venir y que la paciencia se acompañe chao, chao chao